¡Bailar el twist! Si bailas así, todo el mundo quiere crecer Al escuchar la batería con su ritmo de alegría Tu mirada tiene un brillo de ilusión Y al empezar el ritmo loco Van subiendo poco a poco Los latidos de mi pobre corazón Tres, 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 tres Por fin niego Bailar el twist Es lo mejor Y junto a ti El twist Bueno, ya está bien de twist Ahora un lento que es lo que a mí me gusta Badison Arriba Rodilla Abajo Doble Badison Doble izquierda Badison Badison Doble cruce Badison 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 T Badison Otro Badison Badison Petit Doble cruce Badison Badison mascot Kukuu Alison Alison Badison Chris Rolilla Kukuuu 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!